...indicarle a la población que lo de Vía se ha paralizado, ¿no? Nosotros no tenemos ni una conformidad porque realmente no se ha avanzado ni el 20% de los barrios. Hemos tratado de trabajar y coordinar con el de Vía, pero lamentablemente no ha sido así. Hemos trabajado en algunos barrios, hemos paralizado. Llegó a cabo también el alquiler de una maquinaria que también no hubo cumplimiento de pago. Por ese motivo fue que se paralizó la máquina que habían alquilado. Y en estas condiciones estamos. No hemos cumplido con los barrios. Así que lamentablemente este 2023 nos volvemos a estar con las calles destrozadas. Sí, ahora estamos, miren, ya está lloviendo seguido, ¿no? Creo que va a ser para el 2024 y además tienen una deuda, ¿no? Con el señor que han alquilado las máquinas. Esa es una de las preocupaciones. Hemos querido hablar con él, pero lamentablemente el señor ha dicho que mientras que no se le cancele no iba a poner la máquina que había alquilado. ¿Por parte del municipio no tenían una máquina, tenían solo dos, ¿no? Dos máquinas que con eso íbamos a ir trabajando. ¿Tomarán alguna medida? Lamentablemente, ¿para qué no vamos a mentir? Ya estamos finalizando el año, ¿no? De aquí, creo que hasta el 20 de diciembre, si no estoy equivocada, la alcaldía va a hacer todo lo que es su trámite, ¿no? Para cierre de gestión. Pero yo creo que en enero, a más tardar febrero, nosotros ya tenemos que presionar de cualquier manera para poder ver las situaciones de nuestras calles, de nuestro alumbrado, de seguridad ciudadana también, ¿no? Hemos visto que está pasando todo lo que es asalto, asesinato, y es una tristeza lo que estamos viviendo. Espero que el 2024 cambie el panorama aquí en nuestra ciudad.